Andá, andá quejas al de tu madre, Beñá, discúlpame, ¿eh? ¿Sabés qué es lo que sos? ¿No? ¿Sos un gilipollas? ¿Eh? ¿Sos un cobardón, Beñá? ¿Cómo no vas a ir a jugar con los beñanos que no tienen ni un vestuario donde cambiarse? Por favor, semejante equipo, con esos suplentones que tenés vos, cualquiera es campeón del fútbol boliviano. No podés ser tan cobarde, ¿no te parece? ¿Para qué se den cuenta, Juan? Y no es por tener algo en contra de Beñá, pero no se entiende, ¿ah? Es el equipo más frondoso del fútbol boliviano en términos de jugadores y también de inversión, Juan, porque este equipo cuesta caro y que no quieras jugar un partido frente a dos equipos que recién han ascendido a la división profesional. El caso, por ejemplo, de Gran Mamoré, que está atravesando un mal momento, Juan. Mamoré, hermano, no gana ni un partido de solteros y casados. Y que no tengas alternativas para presentar un equipo que le pueda tranquilamente ganar el partido, pues es una exageración, sin duda alguna, del señor Beñá San José. Pero bueno, ¿qué se va a hacer, Juan? Así lo ha decidido.